Fuerza Popular no está atravesando sus mejores días, diversas personas allegadas al partido político están en la mira de la población. El presidente del Congreso, Daniel Zaraverri, pidió licencia temporal a su bancada. Las voceras Úrsula Letona y Karina Beteta dieron un paso al costado. Además, el congresista Rolando Reategui ya no tiene más la confianza de Keiko Fujimori, tras haber negado ser fujimorista. Y Francesco Petrosi renunció hace unos días al partido. ¿Es que acaso la situación crítica de su lideresa Keiko Fujimori está haciendo que poco a poco Fuerza Popular deje de tener el control del Congreso? Ante ello, este miércoles se retomará la audiencia donde se determinará si Keiko Fujimori y otros 11 implicados por el caso Copteles irán a prisión preventiva, pues el último domingo se suspendió a pedido de las defensas. Hasta el día se hicieron presentes simpatizantes de la lideresa de Fuerza Popular, así como también opositores. Bueno, ya vemos aquí la clara muestra de lo violenta y de los métodos que utilizan. Ya hemos visto también las conversaciones de WhatsApp, por eso hemos venido. Se especulaba que Keiko Fujimori y su abogada, Juliana Loza, no se sirvían, ya que la Fiscalía les notificó con menos de 24 horas de anticipación la audiencia, tiempo insuficiente para presentar debidamente su defensa. Otra razón fue que el juez Richard Concepción Carguancho continuaba con la investigación del caso. Sin embargo, contra todo pronóstico ambas asistieron. La primera en llegar fue Juliana Loza y minutos después llegó Fujimori acompañada de su esposo Marvilanela y su hermana Sachi. Asimismo, los ex asesores de Keiko Fujimori, Ana Herz y Pierre Figari también asistieron a la audiencia. Jaime Yoshiyama no pudo estar presente por problemas de salud. Sin embargo, su abogado Humberto Abanto acudió a la audiencia para presentar su defensa. La audiencia fue encabezada por el juez Richard Concepción Carguancho, a pesar de tener una recusación para que se aparte del caso Copteles. Ante ello, los abogados de los acusados insistieron en que el juez se apartara de la investigación, pues consideraban que no es parcial con los acusados. Este despacho anuncia a las partes de que ya ha resuelto la recusación. La he rechazado, está ya en notificación. La he rechazado y el trámite es que estoy elevando el incidente a la sala superior. Pero ojo, de acuerdo a los artículos 52, 52 y 59, leídos de manera concordante, el trámite de la recusación no suspende la presente audiencia, que es una medida de carácter urgente, como es una medida cautelar de prisión preventiva. Por su parte, el fiscal Domingo Pérez habló respecto al pedido de los abogados sobre la supuesta imparcialidad que tiene el juez Richard Concepción Carguancho con los imputados. Yo también exijo como representante de la sociedad esa garantía que ellos consideran que están siendo afectados o afectadas. Porque, pregunto, ¿se garantiza la imparcialidad si uno de los jueces superiores que resolvió en segunda instancia la detención de Keiko Sofía de la señora Fujimori Uchi podría levantarse sospecha de una vinculación o relación con integrantes de la organización o cártel denominado Los Cuellos Blancos? Pregunto, ¿se garantiza la imparcialidad si uno de esos jueces que resolvió en segunda distancia? Los pedidos de detención preliminar contra Keiko Sofía Fujimori Uchi se sospecha que tiene relación o apoyaba a quienes se conocían o autodenominaban como los hermanitos Cesar Inostrosa Paria... Déjalo participar. Siga, 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 siga. O Walter Ríos Montalvo. Después de una hora y media, la audiencia se suspendió por falta de elementos de convicción, además de que las acusaciones no estaban individualizadas, sino que se encontraban en colectivo como una organización criminal, razón por la cual no se podía presentar una buena defensa. A la salida de la sala, Keiko Fujimori y sus acompañantes optaron por no declarar. A pesar de ello, su abogada dio declaraciones y mostró su malestar porque la Fiscalía haya enviado las acusaciones incompletas. Esperemos que la Fiscalía cumpla con hacer bien su trabajo y presente de manera completa un requerimiento. Yo ya lo reclamé ayer públicamente que me habían notificado a las 9.56 de la mañana y la cuestión estaba completa. Entonces, ¿cómo vamos a venir a defendernos a la audiencia si no es tan completa la documentación? Pero lo que es más grave, los elementos de convicción, en términos simples, las pruebas no las individualizan, no me establece cuáles son las pruebas en contra de mi patrocinada. Presenta 310 pruebas, pero ninguna de ellas en relación con ninguna. Todos los peruanos están a la expectativa de este caso, pues se trata de una de las investigaciones más importantes sobre el lavado de activos que involucra a una de las figuras políticas con mayor poder.